Lo que comenzó como una toma de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOB por parte de algunos empleados, se convirtió en un conflicto cuando colectivos de Libre llegaron para intentar desalojar al sindicato porque al parecer las personas con las que cuenta el INFOB no cumplen con el trabajo que les corresponde. 150 paracaidistas, personas que solo venían a cobrar un salario y que nunca trabajaron. Y ustedes pueden corroborarlo cuando hablen con el director. ¿Cuántas personas paracaidistas tenían? Pregúntenle. Tenía 150 paracaidistas de esta institución y eso es lo que protege el señor Antolín. El señor Antolín, presidente del sindicato, protege 150 paracaidistas de esta institución. En ese sentido, el director del INFOB, Freddy Cerrato, afirma que la toma de la institución es ilegal porque no solo están afectando a los estudiantes con sus estudios, sino también con la economía, señalando que llegarán a un acuerdo cuando los sindicatos liberen el ente. Mire, la toma es ilegal, es injusta. Ilegal porque no está amparada en los procedimientos que el mismo Código de Trabajo y el contrato colectivo establece. Injusta porque deja miles de muchachos a nivel nacional que no pueden recibir clases. Con una afectación financiera para la institución porque el INFOB paga un promedio de salario diario de dos millones. Entonces es una pérdida enorme. Y luego, la solución es sencilla. Nunca debieron haberse tomado las instalaciones. Lo único que tienen que hacer es liberarlas y yo inmediatamente me siento a platicar con ellos. Lo que yo no acepto, y no lo acepte el consejo directivo, es el hecho de que haya prácticamente un revólver puesto en la cabeza, donde le dice vamos a negociarle, pero si usted no me da lo que yo quiero, le disparo. Las principales exigencias del sindicato son que se sometan a un concurso de 200 plazas que aseguran existen en la institución y que no se repartan por afinidad política como ha sucedido en otras ocasiones. Además, piden materiales porque los talleres no se pueden impartir si no tienen las herramientas necesarias. En cámara y edición, Arno López, les informó Jackie Lemus para el Centro de Noticias, GoTV. El pueblo unido jamás será perdido.